Chámeza ha cambiado, es un remanso de paz de gente trabajadora. Casanare me gusta. Es que nosotros en Chámeza, con las arepas y el pavo, le damos un toque de sal a la vida. Viva Chámeza. Chámeza, somos el corazón de la cordillera, con una riqueza hídrica espectacular. Los esperamos en Chámeza. Porque Casanare me gusta. Hoy te invitamos a conocer Chámeza, una tierra de paz, cultural y ecológica.